hola chicas cómo están en este momento vamos a enseñarles a hacer la abejita del proyecto que estamos haciendo en la página de creación accesible vamos a hacer la abejita que es una abejita pequeña entonces pasamos a realizarlo es una tela que estira es un diámetro diámetro de 12 tenemos en este caso que es el cuerpo y lo hilvanamos por completo este de aquí es la carita es papelina piel color piel y es un 11 de diámetro hilvanamos todo el contorno lo rellenamos igual hacemos con la carita luego que esté así lo pegamos ahí con un poco de silicona ya tenemos las dos bolas unidas ya hemos hilvanado y lo hemos pegado ahora que vamos a hacer vamos a pintar a pintar forma de corazón para poder realizar la carita entonces primero lo que vamos a hacer sombra con color ladrillo ladrillo un pincel vamos a hacerles como unas en los cachetitos sus mejillas ya entonces luego de eso vamos a pasar a sombra a pintar todo lo que es color negro el contorno o sea vamos a pintar la tela que es color piel la vamos a pintar color y más chiquito o más grande más o menos es el tamaño siempre el centro y luego ya pintamos todo lo que es la parte de atrás luego de esto secamos con la secadora una secadita voy a secarlo rapidito una vez que este ya esté seco listo una vez que tenemos seco ya la parte de que hemos pintado ahora sí colocamos los ojitos en 3D ya tenemos dos ojitos aquí en 3D los ubicamos con la naricita que está hecha de cerámica en frío es un poquito complicado trabajar aquí esto porque comprenderán que ahí allí lo pegamos con lo que es el la silicona fría ya entonces ahora sí empezamos a delinear para un ratito para poder a ver que hemos pegado aquí con el color el pincel liner y el color marrón oscuro vamos a darle sus pestañitas de igual manera en el otro lado y sus cejas luego de eso le pegamos ya con la silicona caliente le pegamos la nariz que la hemos he trabajado con cerámica frío ahí y con un pincel liner y con color rojo le hacemos la boquita la boquita viene a un lado ahí ya entonces ahí que vaya dando una oleadita y hemos trabajado los este las antenitas con con un chenil o limpia pipa que se le llama color marrón le damos le damos una vueltita una sola vueltita damos un espacio y cortamos acá también de igual manera le damos una vueltita son las antenitas acá este a la misma altura cortamos ahora uno y este de aquí lo hacemos de tal manera que nos sirva como un pequeño soporte y este soporte y este de acá así ya nos debe quedar a la misma altura y del mismo tamaño entonces uno mira para afuera los dos miran para afuera así uno lo ponemos aquí pegamos tenemos que agarrarlo y el otro al otro lado que enfríe mientras va enfriando y va secando la carita vamos consiguiendo una blonda y lo vamos a hilvanar son este tipo de blondas que vienen encarrujadas acá abajo vamos a hilvanar hilvanamos hilvanamos así y una vez que tenemos la proporción del hilvan que nos dé que nos tape todo lo que es el contorno cortamos y lo colocamos ya ahí entonces vamos con el hilvan un poco más ya saben que nuestra unión es en la parte de atrás en la parte de atrás aquí ya podemos pasar a cortarlo vamos a darle dos hilvanes más y cortamos listo cortamos ahora sí lo colocamos en la parte de atrás vamos a poner un pedacito de micropolar polar pañolensi lo que ustedes tengan es un pedacito que se coloca en la parte de atrás como que como tapita chiquita esa si no tiene una medida exacta lo van a agarrar de un retacito lo colocan en la parte de atrás ahí una vez una vez que ya seco recién se le dan las formitas para los costados y esto de acá se coloca entre el cuerpo y la cabeza lo agarramos lo agarramos con el otro lado y lo jalamos lo acomodamos bonito y rematamos y rematamos rematamos bien para que no se vaya a abrir igual le damos un puntito de silicona para que no corra dejamos que se enfríe un ratito y seguimos las alitas es una cinta una cinta que tiene una medida vamos a ver que medida tiene creo que estamos hablando de 28 centímetros y de ancho tiene 4 y medio ya la vamos a doblar así y así y la hilvanamos al medio así como lo tenemos aquí vamos a pasar a hilvanarlo para hacer las alitas es una cinta alambrada es una cinta alambrada tiene que ser alambrada así porque eso es lo que nos permite que queden bien bien paraditas esto ya en frío ahora sí lo voy a colocar bien que es su vestidito de la voy a colocarlo bien no lleva manitos solamente ahí lo bajo echamos silicón acá y lo bajamos ya lo bajamos para que no nos quede muy arriba en la parte de acá atrás también y poder colocarle las alitas y las alitas vienen aquí en la parte de acá echamos la silicona y ya queda nuestra abejita ya queda lista nuestra abejita que le hemos puesto nosotros también le hemos puesto unos unas florcitas que ya eso ya viene a criterio de cada una en este caso bueno en la otra tenía aquí porque la blonda era más pequeña acá se lo podemos poner acá encima en la otra abejita la blonda era un poco más corta y si se lucía pero si yo lo coloco acá no se va en este de aquí abajo no se va a lucir entonces creo que viene aquí y la otra podríamos ponerla acá ya mis hermosas espero que les haya gustado ahí tienen como realizar su abejita ya está lista este se viene para la clase ojalá que les haya gustado un besito cuídense mucho